Esta imagen que están viendo sucedió esta mañana. Buenos días América, las cámaras de América fueron hasta Ciudad Evita. Esto es Corazón de la Matanza, basural a cielo abierto. Mirá lo que es eso. Mirá lo que es la imagen de la basura. Toda la cantidad de basura que hay en distintos municipios del conurbano bonaerense. Con basurales a cielo abierto, en este caso en la Matanza. Y las cámaras que registraban esto, obviamente una inacción absoluta del Estado. Ningún funcionario, ninguna entidad estatal. Mirá lo que es la quema de la basura. Todo esto lo filmábamos esta mañana aquí en América para mostrarte lo que es un basural a cielo abierto en el corazón de la Matanza donde millones de personas lamentablemente viven hacinados. Estamos hablando de vecinos hundidos en la basura. Ahora, ¿tienen que ir las cámaras de televisión para que alguien haga algo? ¿Cuánto tiempo estuvieron los vecinos con este basural? Así, como estamos mostrando. Realmente, hundidos en la basura. Y esa imagen que veías a la mañana, de golpe cuando aparecieron las cámaras, minutos después que pasó, bueno, lo que lamentablemente siempre sucede. Ahí hubo alguien que llamó y dijo, señores, este hay que arreglarlo antes que las cámaras sigan estando aquí. Fabián Rubino está en el lugar de los hechos y te va a mostrar lo que está pasando ahora. Fabi, buenos días. Buenos días. Hoy descubrimos el basural de Villa Celina. El problema del basural es que convive, me doy vuelta, vale la pena, me doy vuelta, que convive con la gente, con la ciudad, con la población. Y este basural convive además con aguas.